¿Qué va a suponer introducir esta técnica en el tratamiento diario de nuestros pacientes? Pues sobre todo un acortamiento de los plazos, eso es la principal arma o el principal potencial que nos da. También, sobre todo, la prevención en muchos casos, o sea, no solamente vamos a actuar sobre el dolor y sobre los síntomas que tiene el paciente, sino que vamos a poder trabajar directamente ese sistema nervioso y mejorarlo, y por lo tanto mejorar la funcionalidad en general. Así que, a corto plazo, evidentemente el dolor, a medio y largo plazo, posibilidades varias. Entre otras, mejora de la funcionalidad y entre otras, la prevención.